Como podemos observar aquí en la provincia de Calca, estamos en este momento en una de las fuentes minero medicinales de las cuales contiene Calca, que se llama Minasmoco. Es una fuente minero medicinal que aproximadamente contiene unos 90 minerales muy buenos para la salud, pero en mayor cantidad tiene el magnesio, que a veces en mucha cantidad le es un poco daniño para la salud en una dosis muy alta. Antiguamente acá se venían a tomar los baños minero medicinales, con el tiempo pasó a ser una fuente minero medicinal solo para beberla. Lo usual que se debe tomar es un vaso, no más, cuando alguno tiene alguna enfermedad, alguna anomalía, alguna deficiencia, que esto te puede curar. Porque cuando uno toma más en exceso es un poco daniño para el sistema interno del funcionamiento normal del cuerpo. Como podemos observar, tiene bastantes fuentes y alrededor del río Vilcanota salen otras que están desfogando al río mismo, ya no se notan las fuentes. Lo que acá ha sido recuperado y diseñado está muy hermoso, ya la gente no se baña como en la antigüedad, ahora solo vienen a tomar este líquido agua minero medicinal manantial, la cual Calca tiene muchos, está conocido por sus fuentes minero medicinales buenas para la salud. Es algo hermoso de compartirlo.